Y esta noche de La Nostalgia, como todos los años, tiene operativos de control de tránsito, control de fiestas y también de ruidos molestos. Vamos a repasar a continuación un informe con todo lo que va a suceder esta noche del 24, pero también particularmente el fin de semana largo, porque como decíamos, feriado 25 de agosto mañana y cae pegado el sábado y el domingo. Entonces hay un gran despliegue a nivel nacional. Policía Caminera comienza el operativo de La Noche de La Nostalgia hoy a las 21 horas y se extiende hasta mañana al mediodía. Vamos a escuchar a la vocera de Jefatura, a Vanessa Abrioso. Vamos a tener un gran congestionamiento en rutas nacionales, sobre todo hacia el litoral del país, por los puentes internacionales. Vamos a estar trabajando en conjunto con jefaturas departamentales, con las intendencias departamentales, Guardia Republicana y otras unidades, que en conjunto vamos a trabajar en prevención y en fiscalización para que sea una noche de recuerdos positiva y que no sea un mal recuerdo por sufrir un siniestro de tránsito. Como cada año, que ya es característico esta noche, en cada inspección de rutina se realizan controles de alcohol, también se van a estar realizando test de THC para detectar marihuana y cocaína. Abrioso se refirió al operativo retorno luego de este fin de semana largo. Este fin de semana largo, quienes no van hacia el litoral, muchas veces van hacia el este del país, así que para el domingo de retorno esperamos un gran flujo vehicular, tanto por ruta 1, por ruta 2, por ruta 3, volviendo desde el vecino país, pero también por ruta interbalnearia y ruta 8, para aquellas personas que aprovechan a pasar este fin de semana largo en el este del país. Vamos a repasar a continuación cómo van a ser los controles en algunos departamentos al sur del país. Por ejemplo, en Maldonado, el director de tránsito, Juan Pígola, nos manifestaba que hace años que se vienen bajando las espirometrías positivas en el departamento y se espera que para esta fecha también y este año sea así. En Canelones, además del operativo de tránsito, se controlará, como decíamos, las fiestas clandestinas y las denuncias por ruidos molestos. Y en tanto, la Intendencia de Montevideo, Daniel González, el prosecretario de la Intendencia, explicó que el operativo se divide en tres ejes. El control de tránsito, control de las fiestas autorizadas y también la recolección de residuos que, como decíamos, se va a ver afectada por este también fin de semana largo. Este año en Montevideo se realizaron 128 pedidos de fiestas y se autorizaron más de 100. Lo que nos destacaban de la comuna es que de ese total de fiestas autorizadas, la mitad aproximadamente son lugares donde habitualmente no se realizan fiestas. Vamos a ver qué decía Daniel González. El control es la autorización de las fiestas, el permiso, el aforo, la hora. Y nosotros después vamos a ir a cada una de las fiestas que autorizamos a controlar la hora, que se cumpla la hora de finalización, que se cumpla con el aforo, las salidas de emergencia, el tema que tiene que ver con los ruidos. Hay un segundo control, obviamente, que se hace afuera. Por todo Montevideo vamos a estar desplegando los controles de tránsito, en particular con el tema de la espirometría. Ustedes saben si hay una espirometría positiva. Se retira la libreta por seis meses, además se aplica una multa. Y si la espirometría da más allá de 1,2, además se pasa a juez de falta. Y el tercer componente es la limpieza, que vamos a tener un refuerzo de lo que es el trabajo de recolección. Y además, a través del 092, 250, 260, se pueden denunciar si alrededor de los contenedores hay mugre. Y bueno, va la intendencia y limpia inmediatamente. En el departamento de Maldonado, la intendencia Fernandina desplegará a más de 100 inspectores de tránsito durante la noche de la nostalgia. Están armados todos los equipos y coordinados con la jefatura de policía de Maldonado, con prefectura del puerto de Maldonado, con policía caminera. O sea que vamos a estar a nivel departamental trabajando en forma conjunta. Todos los equipos están equipados, todos los equipos tienen cámaras de GoPro, tienen los espirómetros, los reactivos para THC. Te diría que hasta este momento es el mejor año de organizaciones de equipamiento que hemos tenido. Con todo, policía, y todo, vamos a andar en el tono de los 100, 120 personas. En tanto, en Canelones, los operativos comenzarán a las 19 horas y serán en conjunto con policía, policía caminera e INAU. Controles durante toda la noche, son jornadas de 12, 13 horas, hasta entrada de la mañana seguramente, verificando lo que son los locales autorizados, pero también la posibilidad de alguna fiesta clandestina que se siguen manifestando. Y con la previsión también de que vamos a tener mucho trabajo por ruidos y quejas de vecinos, por reuniones en casa de familia, que esas no requieren autorización, pero me parece que van a ser la modalidad predominante este año. Los controles van a ser, obviamente, espirometría, THC, y los controles de rutina de documentación, tanto del conductor como del vehículo, y las condiciones de los vehículos. Por su parte, el INAU también tiene desplegado controles con inspectores alrededor de distintos departamentos en el país por la presencia de menores en fiestas que son para mayores de 18. El Departamento de Espectáculos Públicos tiene inspectores en Montevideo, Canelones, Rocha, Florida, San José, Paisandú y Salto. Otra de las iniciativas, en conjunto con la Junta Nacional de Drogas y el Mides, es una jornada de sensibilización y prevención del consumo irresponsable de alcohol. El presidente de INAU, Pablo Abdala, explicó a BTV Noticias qué sucede si se constata la presencia de un menor en una fiesta que es para mayores de 18 años. Hay actividades donde específicamente se gestiona ante INAU el permiso o la autorización para que puedan participar menores y por lo tanto, en esos casos, según las características, y si está enfocada la fiesta o está pensada de esa manera, INAU puede habilitar y de hecho habilita actividades de ese tipo. Lo que siempre está prohibido es que se les proporcionen o se les suministren bebidas alcohólicas, porque eso lo dice a texto expreso la ley. Entonces, en aquellas fiestas o actividades donde no está habilitada la presencia de menores o en tal caso son aptas sólo para mayores de 18 años, si se constata la presencia de un menor o si se constata que está consumiendo alcohol, se labra un acta de constatación, se desencadena un procedimiento y se aplica una sanción. Una sanción que es pecuniaria, que puede llegar a 50 unidades reajustables según la gravedad del problema, allí dependen las características de la presencia de esos menores, la cantidad de menores que estén, digamos, ubicados o que se encuentren en esa situación, de manera que ese es el procedimiento que claramente se aplica. Según la gravedad, si estuviéramos frente a una situación de un local o de una empresa que tuviera antecedentes, que fuera reincidente, bueno, el código admite que se pueda gestionar hasta la clausura de ese local, que no la determina el INAU, pero sí la puede promover ante la justicia. ¿Qué pasa con ese menor? ¿Es retirado? El menor es retirado de la fiesta, por supuesto, no es que se lo abandone en la vía pública, INAU se hace responsable de él, se contacta con sus padres, con su familia, con sus referentes adultos, según el caso. Como les mencionábamos, este fin de semana largo y esta noche de la nostalgia hace que muchos uruguayos no solo se trasladen dentro de Uruguay, sino que también se vayan a Argentina. Y para eso es que nos vamos al Puente General San Martín, a Fray Ventos, con Daniel Rojas. Buen mediodía, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buen mediodía. Déjame darte un pique de arranque. Buena hora para pasar la frontera, no solamente en Fray Ventos, sino también en Paysandú. Las culas que había en la mañana, que seguramente vamos a volver a tener en el correr de la tarde y sobre todo de la tardecita, cuando gente que deja de trabajar en el sur del país, en Montevideo y en el área metropolitana, emprende el viaje hacia la frontera y llega aquí en la tarde, tardecita. Bueno, ahora prácticamente que hay muy pocos autos, muy pocos turistas, que tienen la suerte de cruzar prácticamente sin fila. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien. ¿Haciendo fin de semana largo? Sí, aprovechando el fin de semana largo y los precios bajos de Argentina. Bien. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Hacia dónde van? Vamos de San José, venimos y vamos a Buenos Aires. Bueno, ¿y qué cosas hay que aprovechar como uruguayo en Argentina? La idea es disfrutar con amigos y salir a conocer lugares y ver, y bueno, aprovechar los precios y conocer. Yo para mí es conocer también. Bien. ¿Cambiaron la noche de la nostalgia por la salida en Argentina, no? La noche anti-nostalgia cambiamos nosotros. Sí. Estamos jóvenes para la nostalgia todavía. Un buen viaje. Bueno, muchas gracias. A propósito de ese dato, Valeria, ¿sabés que en Argentina, y dada esta gran afluencia que se da de uruguayos cada fin de semana, para ellos mañana, obviamente, es un día normal de trabajo, pero varios boliches han organizado fiestas de la nostalgia esperando recibir a cientos de uruguayos. Bueno, vamos al trabajo que realizamos más temprano, con miles de compatriotas cruzando las distintas fronteras, justamente aprovechando lo que decían recién los jóvenes, esta brecha cambiaria. Un peso uruguayo vale 18 pesos argentinos. Hoy la inflación en el vecino país es superior al 117%, y eso permite que ir con 100 dólares y cambiarlo por 70.000 pesos argentinos. Con familia y amigos para Villaliza descansar un poquito. Hacer un poco de termo. Exactamente. ¿De dónde vienen? De Colonia del Sacramento. ¿Tuvieron que esperar un poquito afuera del puente? Sí, unos 40 minutos, pero nada, nada del otro mundo. Sabían con lo que se iban a encontrar, ¿no? Sí, 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 era una fecha esperada de que íbamos a demorar un poquito, pero bueno, paseando así que no había apuro. Sí, por supuesto, el peso argentino favorece mucho. ¿Es un momento como para aprovechar a conocer, a descansar, a disfrutar? Y es el momento de ir a Argentina, me parece, para nosotros, sí, tal cual. ¿De Montevideo? ¿Hacia dónde van? Vamos a Buenos Aires. ¿Hacer fin de semana largo? Aprovechar el fin de largo, sí. ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo. ¿Aprovechando la diferencia cambiaria? Sí, sí, conviene. Buen día, buen día. ¿Ganas de comprar algunas cosas? Sí, uno aprovecha. El monedero lleno viene. Sí, uno aprovecha a comprar algunas cosas. Todo bien. ¿De qué rubro? ¿Vestimenta, farmacia, qué es lo que más? Sí, algo de eso, de todo un poquito. Sí, sí. ¿Y a pasear? Claro. A pasear, a ver la familia, tenemos la familia allá. Bueno, como tantos miles de uruguayos haciendo fin de semana largo en Argentina. Sí, vamos a aprovechar la diferencia cambiaria que hay del otro lado. ¿Hacia dónde van? Vamos hacia Buenos Aires. ¿Y dónde son ustedes? Somos de Montevideo. ¿Qué cosas hay que aprovechar en este viaje? Pasar un lindo momento, comer barato y rico y aprovechar también. Como todo decía al principio, diferencia cambiar. ¿Viene lindo este fin de semana? Viene lindo, pinta lindo, así que no hay lluvia por lo que vi, así que vamos a ver si podemos llegar bien. ¿Uruguayos haciendo fin de semana largo? Sí, yendo para Buenos Aires. ¿De Montevideo? De Montevideo. ¿No hay noche de la nostalgia hoy? No, no, tranquilo nomás, vamos a pasar con amigos. Bueno, es impresionante cómo están las rutas uruguayas con uruguayos yendo hacia la frontera. Sí, aprovechando el fin de semana largo y paseando un rato. Bueno, el agradecimiento a Daniel por el informe y de alguna manera vamos a seguir en tema después de la pausa, porque vamos a estar dialogando con el presidente de la Cámara de Industrias a propósito de lo que preocupa esta situación que veíamos. Exactamente, ya venimos.